Partiendo del principio constitucional de que las legislaturas locales puedan legislar todo aquello que no sea facultad de la legislatura federal, tendremos que buscar, una vez que ya estén establecidos los lineamientos generales, hasta donde nosotros podemos organizarnos de manera local en el desarrollo de los procesos electorales. Va a ser, si reduce mucho el margen, va a reducir mucho el margen, porque algunas disposiciones que estaban prácticamente dentro de la facultad del Congreso de determinar el número de integrantes de consejeros, de determinar la fecha de la elección, de determinar los plazos de campaña, de determinar los montos del financiamiento, pues ahora van a quedar acotados en los términos que nos lo imponga la legislación federal. Ya una vez que nosotros observemos cuáles son esas limitaciones, tendremos que identificar el campo de acción que nos permita a nosotros, o hasta donde nosotros podemos legislar, porque todo aquello que sea facultades o que contengan las leyes de carácter general, pues ahí vamos a quedar nosotros totalmente limitados.